De intensa y productiva fue calificada la actividad proselitista que el pasado jueves realizó en el municipio de Mújica el abanderado del PRI a la Diputación Federal por el Distrito de Lázaro Cárdenas. Desde el momento en que platicaron, desde el momento en que hubo ciertos compromisos, ten la seguridad que el voto de él y de nuestras familias son para ti. En tal sentido, se debe mencionar que en esta ocasión el candidato del Partido Revolucionario Institucional por el Distrito 1 se reunió con campesinos, docentes y personal sindicalizado del sector salud. Repito, mi origen es este, mi origen es campesino y le doy la palabra del hijo, ahora ha sido un hijo de un campesino y ustedes saben que los campesinos dicen que su palabra son escrituras, así es que le doy mi palabra de que vamos a cumplir, de que vamos a trabajar y sobre todo de que vamos a ser un gran equipo. Así, en su primer encuentro realizado en las instalaciones del módulo de riego número uno, recibió el apoyo solidario y comprometido de los directivos de la unidad de riego, comisariados, usuarios del sistema y productores agrícolas que se dieron cita en el lugar. Yo le comentaba de unos módulos de riego del norte del país, que son de los más modernos del mundo y que no estaban muy atrasados entonces, y eso se debe a que ellos han tenido siempre representación en el Congreso de la Unión, que es donde se generan los recursos. Más tarde, Rodimiro Barrera Estrada se reunió con docentes y directivos del Colegio de Bachilleres y de la Escuela Secundaria Federal 21 de Mayo, frente a los cuales planteó su proyecto legislativo en materia de educación. En realidad es una tristeza ver cómo en el país no se generan empleos. El joven se está yendo a ya saben a qué actividades, porque no tiene opciones. En nuestro país, mal está que lo digan, qué mal pagado, qué mal recompensado, qué mal reconociéndose el trabajo con esto. Finalmente, y como cierre de esta primera etapa proselitista en el municipio de Mújica, Barrera Estrada escuchó los reclamos y manifestaciones de los empleados sindicalizados del Hospital Regional Comunitario de Nueva Italia, quienes le informaron la ineficiente operatividad del nosocomio, producto de la falta de material médico. Ahorita en lo que es la medicina preventiva, que debe de ser básica, porque es mejor prevenir que curar. Tenemos carencia de muchísimas cosas a tal grado de estar sin una torunda con alcohol para aplicar una vacuna. ¿Qué me gano con yo tener el conocimiento, tener la capacitación necesaria para atenderlo, si no tengo los recursos necesarios para hacerlo? Reportó para el Regional Digital, Antonio Ramos Tafoya.